Este jueves, los trabajadores de la Universidad Michoacana, tanto docentes como administrativos, cumplirán un mes de no recibir sus salarios, merced al quebranto financiero de la institución que no ha conseguido el recurso para pagar sus compromisos. Ante tal situación que ya ha sido calificada como grave, hoy el Sindicato Único de Empleados ha lanzado un manifiesto donde señala a todos los actores políticos que los salarios no están sujetos a la negociación, toda vez que desde muchos ángulos el tema parece confundir a los opinadores. Una cosa es, señala el documento, la pretendida reforma a la ley orgánica de manera integral y otra cosa el salario y la jubilación que por decreto corresponde. El documento en cuestión señala que para abordar el tema de la reforma se necesita un especial cuidado que tiene costos políticos, pero además abordarla requiere la figura del rector que hoy desconoce el sindicato en la persona de Medardo Cerna González. Así las cosas, hoy ambos sindicatos, tanto el SUEUM como el SPUM, demandan el pago de los salarios y de los compromisos de fin de año, pero además la participación inmediata de la comisión de rectoría, que dicho sea de paso, deberá reconformarse, pues el exrector Salvador Galván Infante es representante del PRI municipal en la capital del estado.